Border officer, esto quiero jugar Le tengo fe, eh, le tengo fe Al paper please en 3D, yo creo que puede estar bueno Decime que va a volver a transca pero en 3D, por favor, te lo pido, dale Casa ¿Qué es esto, amigo? Necesito abrir la puerta, pero parate entonces, boludo de mierda Qué pesado que sos, hermano Sabes que hemos decidido abrir la puerta de la frontera Y aquí ofrecemos a las personas nuevos puestos de trabajo Se anunció, ¿la qué? Tu nombre salió de la lista, felicidades, tienes un trabajo ahora Pidme culpa por enviar la carta tarde Te hemos puesto un coche especial, ya conoces la casa Ya te has movido y también hay un servicio de autobús Por favor, firme el contrato Bueno Me clagué una birra, amigo O sea, vos antes ¿Qué tío? ¿Qué hace el tío acá, amigo? No, está todo borracho el tío, amigo No, amigo, el tío quiere birra nomás, amigo El tío lo único que quiere es birra, amigo Tío, tío, toma No, no, me la tomé yo, pero ¿Qué es? Hijo No, no, ya Me puse en pedo, sin querer Suegra, no ¿Qué hace la señora? Amigo, ¿qué hace entonces en mi casa, boludo? Presiona E para beber Pero para, ¿cómo le doy una birra? Basta de tomar que tengo que ir a trabajar Estoy yendo en pedo laburo Yo creo que lo sepan No, no voy a manejar, ¿no? Tengo que manejar Bueno, estoy yendo primer día laburo, chat Me clavé tres birras y me doy laburo Qué bien que estoy para manejar en todos los juegos, amigo Posta ¡Ay, un montón de cosas, boludo! Bánquenme, chat Ay, boludo, el freno de mano Igual no creo que siga tanto O sí Veamos Por favor, frenate ¿Podés creer que va a seguir esto, amigo? Ahora viene, parate Ahí, hasta ahí ¿Hasta ahí un poquito más? ¿Un poquito más? ¡Frenalo, maestro! Ah, venden de todo acá, amigo Mirá Cerveza Energy Drink Cigarrillo Leche Uh, amigo Está Está duro el compañero, ¿eh? Amigo, por favor, dejame apostar O sea, yo acá ya puedo empezar a apostar A ver, no va a estar bueno Si yo de la nada me meto a hacer timba Apuestas de caballo Seleccionar El amarillo Le metí cinco al amarillo Nah, chupame la p... Devolvime la plata Me recagó, amigo Vamos al negro El negro está rapidísimo, amigo Eso Dale, no afloje No afloje No afloje No, cuidado el azul No Dale, amigo Si no le faltó nada Dale, ahora sí Ahora sí Esta sí Te metí toda la pasta Eso No ¿Sabés cuál es la que haga en realidad? Que yo todavía no arranqué a trabajar Y ya perdí 20 dólares Vamos al laburo Ahora sí Este es mi lugar favorito Dice el chat Para vamos a hacer algo Yo creo que vamos a explorar todo Después vemos que hacemos con la guita Gracias, señor ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá, amigo? Dale Subí, subí La concha de tu madre Dale que arrancó esto Amigo, pero yo tengo que ir al laburo Chat No puede ser que esté acá, amigo No, no Basta, basta Basta Me voy a laburar Me voy a laburar Basta No tengo más energía Y todavía no fui a laburar No, esto va a ser una cagada enorme, amigo Estoy yendo al laburo Chat, estoy yendo al laburo No me molesten, posta No quiero distracciones Quiero simplemente llegar al lugar Donde tengo que... Perfecto Tranquilo, flaco Estaba todo plañado Vamos ¿Este es mi offy? Sí, está lindo igual o no Chat Bueno, amigo ¿Qué sé yo? Hubo cosas... Ah, está toda la gente esperándome A empezar a laburar, dale Cualquier persona que quiera cruzar la frontera De Stravonska necesita un permiso de entrada Debido al fraude en pasaportes Ok Lo diplomático necesita un permiso de entrada Diplomático en pasaporte para ingresar No les afectan las reglas generales El ladrón robó la cámara de... ¿Qué? Amigo, le robaron la cámara a mi tío ¿Por qué hicieron eso? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Esto es un permiso de entrada o no? Acá está el permiso de entrada Bien ¿Cómo te llamás? Pichica-Clop-Clop-Vanenovic Ok, acá vamos a comparar Vos te llamás Pichica-Vinop-Vanenovic La misma fecha, bien Y tenés Eh... Yo creo que está todo perfecto, amigo Tomá, agarrá Que ya está Andáte Bueno, qué sé yo ¿Te escaneo? No sé, amigo A ver, vení, vení Ah, bueno ¿Qué haces con un tenedor? Pichica-Novi-Vanenovic ¿Pero cómo le digo que lo suelte, amigo? Encima le puse a Bruby Ni siquiera se mueve, amigo Bueno, ¿sabés qué? No se puede llevar a un tenedor, amigo Tenés cuidado que hay un tipo atrás tuyo Con un arma, amigo Eres deshonesto Quiero matarte Pero vos sos el que viene con un tenedor a pasar la frontera, amigo No yo, ¿entendés? El que sigue, chicos Dale Bien, se llama igual Tu work country La fecha está bien Está todo bien Esto está todo bien Ahora, vamos a ver esto Tiene una C4, amigo ¿Qué hago, chat? Hija de puta Es arrestar directamente, ¿no? ¿Tenés una C4, hija de mil putas? No lo puedo creer Amigo, estoy arrestando a todo el mundo ¿Entendés? No pasó a nadie todavía, flaco ¿Estará haciendo algo mal, chat? Dice que estará haciendo algo Yo escuché un tiro O me parece a mí El que sigue Vení ¿Qué haces, pelado? Lindo suéter, ¿eh? A ver, dame las cositas ¿Qué es esto? Ah, me dio platita ¿Por qué me dio plata? Está sano, está sano A ver, chat Me dio coima Pero no sé por qué Porque acá tiene todo bien este tipo, amigo ¿Es el mismo de la foto? O sea ¿Es el mismo de la foto, o no? ¿Cuál es tu dulce que hiciste negocio? Oye, necesito tu ayuda Mi esposa está aquí mañana No la dejes pasar Ya sabes Entre hombres Es un pequeño regalo para ti Y bueno, amigo Me dio cinco dólares Está todo bien Te voy a perdonar esta Está todo bien Por favor, revísalos apropiadamente No quiero un problema Bueno Un, 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 ¿qué pasó? For the pass more number A ver, el número de pasaporte creo que está bien, ¿no? O sea, tiene el permiso de entrada Tiene todo lo que tiene que tener Agarro el sello ¿Cómo estás durante... Ay, no la escaneé Volvé Ey, un conozca, maquinova, vení Tiempo de ir a casa Para el equipo Ojalá que no explote nada, por favor Bueno, chat A ver, hablando 100% sincero No fue el mejor día de trabajo que tuvimos Pero estuvo bien, ¿o no? Hola, te traje los cigarrillos Sí, la hice feliz, chat Le hice cigarrillos A ver, el tío No, al tío le robaron la cama, amigo Qué hijo de... ¿Qué está viendo? Uy Uy, le robé la tele No, amigo Le hice la tele a la vieja, boludo Disculpe No, amigo Le saqué la tele a mi suegra Es una cara lo que acabo de hacer, chat Realmente es una cara No, le vendí la... No, no, amigo Estoy vendiendo todo No lo puedo creer Amigo, le vendí la cama a mi hijo Y le vendí la tele a mi suegra, amigo Amigo, estás muy triste Perdón, hijo Te prometo darte lo mejor ¿No puedo vender a la suegra? Vamos al laburo, amigo Si como me sube la energía, ¿no? Porque si no estoy en la... Pero correte, hijo de puta ¿Qué haces acá? En el medio de la nada ¿Qué haces ahí, boludo? ¿Estás bien? Vení No... What the fuck Vení ¿Estás bien? Eu Me estoy quedando sin hasta No llego Por favor, decime que llego justo No lo puedo creer Posta, no lo puedo creer No, no, no Esta es una locura, amigo No, es una locura Nada, amigo Qué bien posta, ¿eh? No, es increíble lo que acabo de hacer Lleno el tanque full Porque si no, después ¿Qué hago, amigo? Ahora si al laburito Vamos, por favor No me dejes acá Vamos Un poquito más de esfuerzo Qué bien este autito, amigo Cómo me acompaña Ah, claro Es porque estaba en su vida ¿Qué fue ese ruido? Se me pinchó una rueda No, 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 no Qué vida de mierda Decime que hay algo acá Tengo una rueda Eh, cambio de llanta Bien Ah, no fue tan trágico entonces eso, amigo Qué vida complicada la mía igual, boludo Ustedes se dan cuenta de todo lo que estoy pasando, ¿no? Trabajo en la frontera Le tuve que vender la cama a mi hijo Para gastarla en comida A mi suena le vendí la tele Mi esposa no me quiere Se me rompió la rueda del auto Me estoy quedando sin aceite en el motor Estoy llegando 200 horas tarde al laburo Y ni bien llegue Ya me voy a quedar dormido Porque no dormí, boludo Estoy estresado, flaco Segundo día de laburo, chat A ver cuánta gente hay esperando Bueno, hay bastante gente esperando, ¿no? Hola, soy el general de esta frontera No me gustan las personas con... ¿Con qué? Te voy a decir algo Guardaste el secreto entre nosotros Quiero que vistes que la gente de Sochi Cruce la frontera Te paré cinco bolgas por persona que hayas rechazado Ah, no hay problema con lo que me estás diciendo Sí, cómo no A ver, ¿tu nombre? Bien Country Magarcuta Bien, está todo bien Está todo bien Está todo bien Pero hay que hacer lo importante Y es lo siguiente Chat no me deja agarrar No, no puedo agarrar el coso, amigo No puedo agarrar el escáner, amigo No me da la mano Ahora yo lo puedo dejar pasar Pero si explota, ¿qué? Yo hago, estoy haciendo mi laburo, amigo Hago lo que puedo Literalmente estoy haciendo lo que puedo Tomá Hasta acá, flaco Tomá Cometí errores La penalización se aplicará después de la cuarta falta Ciudadano de un país que no existe No, es que soy el peor en mi laburo Bien, recetí todo Bien, recetí todo Next Vení medio cancherito vos, eh Hijo de putas El nombre está bien La fecha 25 al 08 de 1969 Y el país Estás muy seguro de lo que venís a hacer Te felicito, tenés todo en orden Yo no tenía que dejar a pasar la esposa de alguien No me acuerdo quién era, cómo se llamaba Pero no tenía que dejarla pasar ¿Puedo los documentos? Por supuesto Es esta No me puedo fijar, ¿no? Ustedes se van a acordar más que yo Perdón, pero yo le... El otro tipo me pagó, amigo Ah, amigo, me van a poner multas Me van a poner multas Me van a cagar, amigo ¿Qué? Cometió restresla Ok, listo No hay que hacer más No hay que hacer más nada, chat A la cuarta falta nos meten multa ¡Hay un tipo! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Hay un... ¡Hay un tipo con una bomba! ¡Danger, danger! Ah, no pasó nada Chat, este país no existe Estamos de acuerdo ¿Se dan cuenta que estoy mejorando? Tomá Lleva, flaco Eres honesto Quiero matarte Chupame las pelotas ¿El que sigue? ¿Cómo estoy laburando hoy, amigo, eh? Vengo con un ritmo de laburo Pero increíble, boludo Creo que eres nuevo ¿Yo? Sí ¿Documentos? Hola, flaco Número Bien Es el limpiador Es el limpiador Está bien, está bien A ver, por las dudas Che, te chequeo Pero todo bien igual, flaco Ah, vos sos un tipo honesto Trabajas Le disto Perfecto, me asusté Pase tranquilo nomás Tiempo de ir a casa Estoy agotado, chat Fue el día más heavy de laburo De la semana, amigo Amigo, chequeo Estupendido Tengo aceite Tengo nafta Tengo anticongelante Estamos solos Estamos solos Estamos solos Listo, hasta acá llegamos Listo, hasta acá llegamos Listo, hasta acá llegamos Listo, hasta acá Estamos solos Tengo tat остав manos